Es bonito edificar una ciudad Pero es mucho mejor tus metas alcanzar Si este niño tu corazón déjalo jugar Ya habrá tiempo de crecer y madurar Ya habrá tiempo de crecer y madurar Si la vida es solo un sueño Vamos juntos a soñar Con este mundo mejor Cimentado en el amor Y en la honestidad Y en lo libre de ataduras En las que muchos están Por los vicios que hacen tanto mal Si tienes que tu vida Desarrolla tu talento Sabes que gusta cantar Actuar o bailar No puedes cultivarte Practicando la lectura Quizá muy dentro de ti Quizá muy dentro de ti Un poeta encontrarás Quizá muy dentro de ti Un poeta encontrarás Actívate Actívate Desarrolla tu talento Estarrolla tu talento Construyete Construyete A tu sueño realidad Intéctate Un ejemplo de vida Si en tu generación Si en tu generación Como un sol brillarás Si en tu generación Como el sol brillarás Actívate Actívate Desarrolla tu talento Actívate Actívate Construyete Construyete A tu sueño realidad Construyete Intéctate Un ejemplo de vida Actívate Si en tu generación Como el sol brillarás Volarás Como el sol brillarás Y en tu generación Como el sol brillarás Brillaarás Gracias por ver el video.